Mucha gente a veces a uno lo conoce y otros no, y a veces te conocen por alguien que tiene el momento saumerio acá, que es nada más ni nada menos que Mía Bacchini. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a vos? Lo que te contaba afuera, gente que me ha dicho te conozco por Mía, y dije, epa. ¿Qué pasó? Tuki. ¿Tuki? Sí, vos sabés que me estoy poniendo muy celosa últimamente porque el otro día subí una foto de un amigo y viste que en Instagram te aparece cuántas personas tocan a mención. Dije, epa, 300 toques a mi amigo. Entro al perfil, había subido 150 seguidores. Me pongo a ver qué... Todas chicas, todas chicas, 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 así son mis seguidoras. Así son mis germus. Muy bien. No, 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 pero ando celosa. Digo, ¿por qué no seguir a mi amigo? Sí, porque hay algo que por ahí vieron en decir, ah... Qué chico lindo. Claro. Mirá, ahí querés subir seguidores también. ¿Viste? No, pará, porque yo el otro día me fui pensando en que en un montón de oportunidades ustedes hablan y la gente no los escucha. Y yo les respondo, digo, qué rara que quedé. Vos lo viste, estuviste mirando cosas algunas de algunos momentos a un medio, y no viste. Claro, cuando vos hablás y decís, tal cosa, tal otra, ellos no salen, y al no salir... Quedó como una rara importante. No, de última queríamos los dos como dos locos de importante. Y vos pensás, yo a veces estoy hablando así y digo, sí, como tal cosa, y hay unos segundos de pausa que es lo que me están hablando, y a veces eso no sale. Mirá, me quedé sallando con eso el otro día. Y es más, el otro día me encontré con un chico, hola, hola, ¿cómo andás? Y me dice, amiga, sigo a Vorterix, y me salen tus reels, y me cago de risa. Entonces, no, re buena onda eso, que se ría viendo tipo esto, al momento de un medio. Y acá se pica a veces, ¿eh? A veces. Acá a veces se pica, se pone bien picante, y a veces... Ayer me fui... No, la vez pasada me fui romántica, porque voy a recrear una situación que pasó. ¿Romántica? Romántica, no, pero fue romántico. Hermoso, pero ¿qué? ¿Qué pasó? Fue algo que dijo uno de los programadores, que lo voy a traer de vuelta, porque me da mucha ternura. Es más, subí una historia hablando de esto. Me encanta la palabra programadores. Claro, ¿qué son ustedes? Sí, eso. Pero es lo mismo. Pero te da más target. Te da más target. Porque vos decís... ¿Qué hagas un fachero? OPE es progra. OPE es como un poco más ahí, parecía. Es como... Claro, es como... Ahora, sos programador. ¡Qué facha! Una cosa es decir, soy universitario, es decir, soy estudiante. Y es otro nivel. Exacto. Voy a la primaria, voy a llegar de nivel terciario. ¡Esa! ¡Esa! No es lo mismo. Vos sabés que en casa, mamá, estuve implementando explayá. Cada vez que vos decís una mala palabra, tenés que explayar el motivo por el cual vos decís la mala palabra. Y vos sabés que descarga más que decir la puteada. Por ejemplo, el otro día llego y le digo... Es genial porque le digo, mamá, ¿qué paja que me da esto? Explayalo. Esta situación, la verdad, es que me da mucha pereza porque el autor escribe de una forma bastante vulgar, por ende, yo creo que es bastante tedioso leerlo. Perfecto, seguí. ¿Viste? Entonces, mamá viene y está encima de mi casa y se llama la palabra. Y, pará, quiero tocar lo que dijo el programador la vez pasada. Que yo te pregunté. No, quedá fachero. Encima que te hago quedar como un rey por esa cara. No, 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 no seas histérica. Bien. Lo que dijo fue, la pregunta fue, ¿vos podés querer a una persona que no te haya contado de su vida? Y acá respondieron, sí, yo no necesito que vos me cuentes cómo sos para quererte cómo sos. Se puso rojo. Qué divino. Fue eso. Entonces yo me quedé medio flasheando con este tema a la semana porque digo, che, no, qué onda con esto, ¿por qué? Y claro, vamos a hablar de un tema, cuando vos arrancás a conocer a una persona, lo importante que es respetar ese proceso. Porque hay muchas oportunidades, ¿viste? Cuando vos conocés a alguien, se libera la dopamina en tu cerebro y arranca a saltar las hormonas. Y claro, vos no estás en am... O sea, no amás al otro. Al otro lo estás conociendo y al otro... Pero, ¿viste la cantidad de cosas que empiezan a pasar en ese lapso de que todavía ni hablaste? Por decirte, mirá, hay varios periodos. Muy bien este es el tema de hoy. ¿Dónde ibas a parar? Se iba a parar atrás. Uy, perdió la gravedad. Pero hay procesos. Yo puedo definir esos procesos como que, vamos a poner el proceso A, o el inicial. Sí. Que cuando vos conocés a alguien y todavía no le hablaste y estás idealizando cosas en tu mente hermosas de esa persona. Oh, no. O por ahí se ríe, se... Y vos decís, ay, qué risa. O capaz que se mueve y la mano así decís, mira una manita. Todo está hermoso porque recién... Sí, recién la regresas a conocer, recién arrancáis esa... Es un tsunami que te está mojando de golpe. Primera instancia. Segunda instancia, hablar. Tiene la voz... Igual ya te impactó, pero... Ahora, tiene una voz, la que tenga, vos decís, oh, la vocecita, no importa. También sigue el proceso y cada vez es más. Es más, ¿cuándo es el momento donde decís parar? ¿Cuándo es el momento donde decís, está bien, hasta acá llego, porque me está gustando demasiado la persona. Ya, 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 no. Yo creo que ese momento que quiero es otro momento. Porque vos estamos conscientes... Yo lo que quiero decir es esto. Vos arrancás a conocer a una persona. Sí. Vos elegís conocer a esa persona. ¿Bien? Obvio. Porque la persona tiene algo que a vos te hace llamar la atención. Entonces, vamos a ser responsables de que yo te quiero conocer. Pero también hay que ser responsables de que me podés interesar por algún atractivo físico, porque tenés algún gesto que me llama la atención, porque te pareces a mi papá, o porque tenés alguna read flag que a mí me gusta. O sea, capaz que tenés algo que en mi infancia me quedó todavía ahí abierto y vos, tipo, me llamás la atención por eso. Entonces, ya, en un momento, es decir, bueno, tipo, esta persona tiene todas las read flags juntas, o tiene un montón de características muy feas, y yo elijo seguir conociéndolo. Porque vos la opción de no contestar el mensaje la tenés. O sea, estamos grandes, pavadas no. O sea, vos podés elegir si contestás o no contestás, vos podés elegir si reaccionás o no reaccionás, vos elegís empezar a conocer al otro, porque vos no tenés un vínculo con ese otro, porque si es un vínculo, hay un feedback. En cambio, si te estoy conociendo, yo elijo vincularme con vos para arrancar a conocerte. El tema es cuando vos estás conociendo a ese alguien y uno le exige cosas a ese alguien. Respóndeme la historia, que si me la vio, que si no me la vio, que si me contestó, que si no me la encontré. Ah, ya es una instancia más allá todavía, ya es la tercera, podríamos decir, claro. Sí, pero el tema es que acá todavía yo no te estoy eligiendo, ¿bien? Yo te estoy conociendo. Exacto, y ya arranca la dependencia y vos al otro no lo conocés. Eso es lo que a mí me mansaquea. Vos estás hablando de una persona, vos a una persona no la conocés y ya tiene el poder de jugar con tu ego sin que la persona lo sepa. Porque si lo sabe, bueno, tipo, a veces pasa. O sea, como que a veces nos hemos enganchado con cada riffla que tipo sabe que juega con tu conciencia, ¿no? Pero a su vez, yo quiero hablar de este. ¿Puede ser que esté como medio roto esto? Como que, ah, no, no se escucha bien. ¿Me escuchás mal de uno? Sí, pero pensé que pasó. Cámbiatelo por este. Sí, no, no pasa nada igual, pero... Cámbialo, cámbialo. Acá es así, tenemos uno. Este, este ya lo tiramos a la basura. Hay un montón de stock acá. Ahora ese es peor que este. Sí. Porque volvé a este. No, no pasa nada, no pasa nada. Tomá este. No, 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 no pasa nada. Está bueno cambiar todo, cambiemos todo. Sí, está bueno, como decías hoy, está bueno probar todo. Ah, listo. Ver todo, tener información sobre todo. Y ese es más lindo. Mirá, no, está quedó todo bien. Para, encima que tenés que agarrar la pala, ¿te quejás? Tipo, que sos alérgico ahora. O sea... Ojo que se pica al toque. No, no, porque... Porque, ¿sabés lo que pasa? Que yo vengo en son de paz. Yo vengo en mi zen, en mi modo yang, y vienen a picarme porque saben que me encuentran. Entonces, yo no voy a permitir... Encima, ahora voy a aplicar la ignoración. Tipo, si vos no me hablás con el micrófono, yo no te voy a responder. Pero bueno, seguimos hablando de este tema que me interesa. Sí, por favor, por favor. Ojo que tiene el micrófono preparado hoy, eh, me parece. Mirá. Está bravo hoy, eh. Vino. No escucha nada. Mirá. No. No lo escucha más. No, ya está, cerrada. No, pero lo que yo quiero hablar con los chicos... No es, yo hablo y ellos hablan. Esas cosas me molestan. Top de cinco cosas que molestan. Cuando yo hablo, que la gente hable y cuando yo hablo, que las personas usen el celular. Te estoy hablando, no me hables. Encima te cagás de risa. O sea, no me parece divertido, me parece triste, ¿entendés? Que si yo estoy hablando y dando un punto de vista y una opinión sobre algo, te estés... Pará, encima me mutearon. Ah, bueno. Te imaginas... Ahí sí que... No, no te mutearon, entonces yo estoy escuchándote. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ahora me perdí. Nada, que estamos diciendo algo reinteresante que estábamos hablando. Ah, sí, se ve que era tan interesante que no me estaban escuchando. A ellos, ellos. Pero igual están. Vos te pensás que no están. Ahora cuando digas dos cositas dicen... Sí, 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 están, están. Vos sabés que el otro día vinimos, estábamos haciendo una entrevista reinteresante, y nos encontramos al señor, y el señor dice... Yo ya aprendí a no escuchar nada, ya después de cinco horas acá, es como, dale, amigo. No, no escucho. O sea, igual agradecí que está acá en esta conversación, porque es verdad. Hay que estar, quizá ahí están como ya, otra vez va a hablar esto, va a decir lo otro. Saben todo esos dos, saben todo lo que hablamos. Sí, no me quema ninguna duda. Pero bueno, volviendo al tema. Yo quiero hablar de este tema porque me pasó de que me llegaron un montón de mensajes de personas preguntándome... No, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Tranquilos que están entretenidos ahí hablando ellos dos, ¿eh? O sea, ya... Vos sabés que me pasó una vez, la vez pasada, que teníamos... Estaba en mi columna y después había una entrevista con dos chicos. Y... Sí, después me acuerdo. Vos has vivido cosas ahí. Sí, no. Conocer gente. Sí, tú tuve ahí un gozo. Encima, vos sabés que una vez me pasó que... Un día se llenó todo eso, ¿te acordás? Sí. Un día que había como... Y un día yo me quería levantar a un chico que vino después de una entrevista después de... La mía y se puso en algo a mi mamá. Y llega mi mamá y le dice... Mirá, mía, él es tal. Así como... O sea, yo fanática de este chico y mi mamá quemadísima. Tipo, yo estaba carando como mi mamá me estaba incinerando, prendiéndome con un encendedor y fuego ahí atrás. O sea, fue tristísimo. Encima, vuelta de la vida, me lo cuento a este chico. Este chico me dice... ¿Vos tenés los mismos gestos que tu mamá? Yo me quería matar, básicamente. Pero bueno. Nada, es gracioso. Cosas que pasan acá. Porque ahí pasan nada más. Ahí pasa todo. Nosotros estamos acá y acá esto se incinera. Es otro mundo ahí. Es otro mundo. Es como el... No sé, el submundo de esto. Después vos cuando salís de acá, por ahí ves un montón de gente y decís... ¿Qué pasó? Mientras yo estuve en la nave. Sí, encima vos tenés gente bastante rara acá. O sea, tenés hoy una biodiversidad de gente bastante interesante igual. Eso está buenísimo. Sí, sí. Igual soy yo el que... Pero acá, el personaje... El que vos... ¡Ay, vení! Sí, venga, venga. Después nadie sabe dónde entra la gente. Pero que venga, que venga. Y a veces me olvido que vienen algunos y a último momento digo... ¡No! Y bueno. Y cortan los momentos a medio antes. Exactamente. ¿Qué pasa entonces con esto que estábamos hablando? Estábamos reconcentrados en ese tema. Sí. No, yo... Sí, me perdí. No. No, no. Sí, pero me interesa porque uno libera dopamina. ¿Viste? Cuando arrancás a alguna persona la primera vez y le llenas... Y además hay una mentira grande como una casa que la tengo acá. Que es cuando te dicen... Y quiero tu opinión después de Cristian porque yo te banco muchísimo ahora. ¡Upa! Me encantó eso. Cuando uno dice... No, yo entro sin expectativas. O yo no espero nada de nadie. Eso es mentira. Porque por algún motivo vos decidís vincularte con esa persona. O sea, ni siquiera vincularte. Vos por algún motivo querés conocer al otro. Porque una cosa es una charla meramente casual, informal. Estamos afuera de Vortex esperando que Víctor se libere. Entonces estamos charlando. ¿Bien? Eso puede pasar. Ahora, ya que yo te vaya a hablar. Porque alguna finalidad tengo. O sea, alguna forma de vincularme. Tengo ganas de conocerte. Tengo ganas de por algo. O sea, si no, no te pones a gastar energía en pensar el otro. El tema es, tipo, de qué forma yo me quiero vincular por vos. Pero de alguna manera hay expectativas. Y uno entra a conocer a alguien con expectativas, con miedos, con rencores. Y muchas veces uno entra con situaciones que no fueron. Ponele. Yo te digo, mirá, ¿vamos a tomar algo? Me decís que no. 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 ¿Bien? Fantástico. No, mía no quiere ir a tomar nada. Yo me arranco a hablar con vikingo. Pero yo tengo unas ganas bárbaras de decirle a vikingo y me pongo nerviosa. De decirle a vikingo y voy a tomar algo. Pero como vos ya me rechazaste, yo a él con él ya entro a vincularme de una forma diferente porque como me vinculé con vos. Entonces yo ya entro con esa habilidad de rechazo latente. Que todos la tenemos. El tema es que no todos la trabajan. Y no todos permiten sentirse rechazados. Entonces, vamos, de una relación y no tener, no tener, no tener, no tener. Y por el miedo de rechazarnos nos cerramos y lo evadimos. Y después nos queremos vincular de otra manera y no podemos. ¿Por qué no sabemos afrontar eso? Porque vos decís que por lo que pasó anteriormente, por una negativa de otra persona, ya te hace poner como una coraza de algo que ya después cuando te tratás con otra persona es como que mmm. Sí, y además muchas veces las corazas vienen desde hace años, desde otro montón de factores. Capaz que te rechazaron en un área y como vos no trabajaste en el área donde rechazaron, lo llevas a otras. ¿Entendés? Y no te ha pasado a veces que, no sé, que por ejemplo, por no haber hablado algo en el momento, después te arrepentís y decís, ¿por qué no dije esto? O sea que como que te cerraste o como que hiciste, y cuando te entendías que haber hecho, haber abierto más y tú te cerraste y después decís, ¿pero qué hice? ¿Por qué no me abrí? ¿Por qué no? ¿Te ha pasado eso o no? No, no me pasa. Me ha pasado de quizás... Arrepentimientos, como quien dice de, ¿por qué no dije? No, porque yo creo que si no se lo dije fue porque genuinamente yo no estaba preparada para decírselo. O conscientemente no tenía las herramientas para afrontar la situación que venía después. Porque capaz que yo ahora pensar, decir, no, mirá, capaz que le tuve que decir esto a Víctor, era muy fácil, pero ¿cómo yo reaccionaba ante tu respuesta? O sea, capaz que yo te decía lo que yo quería decirte, pero me desarmaban de lo que vos me querías decir. Entonces, no, si no lo dije fue por algo. Y me respeto. Digo, ¿sabés qué? En ese momento estaba inhibida, enojada, con miedo, triste. O sea, había algo que se dio en mí, por lo cual yo no te lo dije. Y además, yo creo que el cerrar mi ciclo en una relación no es una conversación. Es una actitud que yo tengo. Porque capaz que pudimos hablar a dos mil y mientas veces. Y yo sigo en peñada con vos. Y capaz que no terminamos de hablar nunca. Pero no era necesario decírtelo porque yo no estaba lista para recibir lo que vos tenías para decirme. Porque primero que es muy fácil afrontar lo que yo te quiero decir. O sea, ya de por si tener en claro lo que yo tengo para decirte, es muy duro porque es poner en palabras mis emociones. Pero tener que tener conmigo misma una contención para lo que voy a recibir de tu parte también es muy duro, creo yo. Sí, es como muy demasiado. Es como, no sé, pero muy bien explicado igual. Muy bien, bien ahí, bien ahí. Poneme los aplausos, poneme los aplausos. Muy bien ahí, muy bien explicado. Muy bien. Escuchame. ¿Y por qué dijiste eso de él? Vos pensás que él, viste la que tiró la vez anterior. Sí. Tiene un raciocinio muy... Sí, porque además yo siento que como yo le di una vuelta muy grande, y él me lo hizo muy simple. Me dijo, mirá, yo creo esto. Y fue genial. Porque además yo soy una persona como súper rebuscada y súper profunda. Y él me dijo, sí, tipo, menos. Y entonces, tipo, menos, menos, menos. Yo no necesito quererte, yo no necesito conocerte para quererte. Entonces eso me hizo re bien. Porque después llegué a mi casa pensando en que muchas veces yo tengo que... O sea, como que yo siento que debo darle algo a alguien para que me quiera y la persona me puede querer sin saber ciertas cosas mías. Exacto. ¿Cuántas personas puede haber y vos ni sabés? Fijate, el otro día, como lo que te dije, un encuentro con una persona que vos capaz que tenés un vínculo hermoso con esa persona. Y me dijo, sí, me llamó que yo no la había visto nunca en mi vida. O sea, no había tenido jamás contacto y medio como que me decía, Víctor, yo, sí, hola, no sabía quién era. Y me dice, te conozco por mí. Y ahí dije, epa. Y entonces, el canal, el canal de que yo tenía así de... Ah, bueno. Ahí sí. Y ahí como que sí, abrí, como decía, abrí la tranquera. Adelante, pase. Venga, venga. Venga, nomás. Y sí, porque lo vi como algo muy... Hola, ¿cómo te vas? Y me abrí a contar, a hablar, a decir, Ah, sí, qué lindo, tal cosa, tal, 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 tal. Y ahí nomás siguió la conversación. Y fue hermoso. Pero digo, ves, hay veces que un vínculo o algo no se daría o algo porque no conocía a la persona. Capaz que vas, le mirás algo que está alrededor y a esa persona no la registras. Pero para nada. Para nada. Porque no hay eso de... Sí, igual yo tengo un tema ahí igual. ¿Qué pasa cuando uno no registra a una persona y como esta persona le demostró algo, se fija? Pero por eso. Como que no genuinamente me fijo por vos, ¿entendés? Porque yo puedo venir en mi mood. O sea, yo soy una persona que estoy todo el tiempo en una y a veces la gente me pasa por los costados y hay gente reinteresante. Y yo no la veo, pero está bien que yo estoy siempre como muy en la mía. Y a su vez a veces me pasa que hay personas que me escriben o que las veo y ahí hay un feedback copado pero porque me interesa la persona. ¿Qué pasa cuando a vos te interesa a alguien solamente porque te da atención? Ahí está la duda. Capaz que si alguien no te interesa como persona pero como te digo un poquito de... Ah, mirá, ¿cómo estás? Capaz, que capaz es como estás así nomás o te hice una pregunta sobre algo que vos quizás querías que te pregunten por eso es tan importante valorarse uno porque si yo no tengo un valor sobre mí y vos ocasionalmente viniste un día y me dijiste, che, qué buen buzo y yo no le daba crédito a mi seguridad en ponerme este buzo digo, ah, mirá, Víctor. Ah, mirá, Víctor, me pregunto atención. Ah, mirá, Víctor, fue detallista. Y vos viniste a hacer un comentario así nomás pero quería saber qué pensabas vos sobre el tema de ir con expectativas. Si es realmente ese tema de decir bueno, yo puedo entrar sin expectativas a algún lado. Ahí vas, ahí, me siento que va a hablar Rolón. Siento que va a hablar Gabriel Rolón, alguien. Hablando de expectativas están poniendo mucha expectativa en mi respuesta. Totalmente. Sí, totalmente. Por eso, esto hace a la premisa de... ¿Viste el otro día que nos dijeron ese contexto? Bueno, acá lo mismo. Esa es la premisa fundamental por la cual es. Yo creo que igual para que haya expectativa primero, o sea, tenés que conocer un poquito. O sea, no sé si... No sé, en una primera charla con una persona. O sea, no sabés si te va a interesar o no. Va, no sé, al menos... Desde tu punto de vista. A mí me pasa. A no ser que sientas un atractivo físico por la persona y ya del vamos... Bueno, eso sí puede pasar. Que te atrajo a alguien y vas con una expectativa y resulta que charlas dos segundos y decís no. ¿Sí? ¿Están así? No, bueno. Sí, 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 sí. Siempre allá, sí, 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 sí. ¿Qué sé yo? No sé, dos segundos para ir muy poco. Pero sí hay cosas que hay... No sé. Actitudes, no sé, que por ahí se pueden vislumbrar. Por ahí capaz es prejuzgar. También. Capaz que es no dar el tiempo. Pero sí para tener una expectativa, me parece, en cuanto a... No sé, conocer a alguien en cualquier tipo de vínculo. Pero, no sé, tenés que... O sea, tiene que haber como una base de conocimiento. Pero, por ejemplo, yo digo, che, quiero salir con Cristian. Yo no te conozco, pero estamos saliendo y claramente no... Tengo algún tipo de lugar y de expectativa en vos, por eso te doy lugar a conocerte. Si no, no. ¿Entendés? Bueno, sí, tal cual. Sí, la expectativa en el proceso de conocimiento. La expectativa en el... Pero yo a vos no te conozco, al fin y al cabo, porque estamos en proceso. Bueno, pero un poquito sí me tenés que conocer. Sé tu nombre. Y, pero entonces, ¿cómo confías en mí para, no sé, salir o...? Yo tengo una necesidad de tener una pareja. Yo tengo una necesidad, tengo realmente... Tengo necesidad de querer a alguien. Y vos justo me respondés una historia y me decís, che, vamos a tomar algo. Y yo digo, ay, sí, vamos. Entonces yo me voy a juntar con vos, pero yo ya voy con expectante a que vos quepas en el lugar de que seas mi próxima pareja. Pero eso pasa en la realidad. Pasa. Pasa. Que alguien responda una historia y sin nada vas... Sí. O alguien va a tomar algo con esa otra persona. Vos pensás que yo veo tu perfil en Instagram. Yo puedo dilucidar un aspecto con vos. Entonces, capaz que quizás yo lo que hago es mirarme una imagen tuya y digo, che, este chico me contestó la historia. Che, yo quiero tener pareja. Egui, ¿cómo me veo con Cristian? Yo a Cristian no lo conozco. Y capaz que quiero atornillar un tornillo con un martillo, pero digo, quiero meterte ahí. Entonces yo creo que siempre vas con expectativas aunque no conozcas al otro. Claro, bueno, está bien. No, está bien. Porque yo estaba pensando en conocer al otro en el, no sé, en el charlar cara a cara. Bueno, o sea, me había olvidado el factor de redes sociales que hoy en día por ahí pueden hablar o no. Bueno, pero por él, yo digo... O sea, pueden dar una imagen fiel o no. No, pero también eso. Yo me junto con una amiga. Che, ¿no sabés lo lindo que está el programador de Vortelix? Te paso su número. Ya está, mi amiga sabe que te llamás Cristian y que sos programador de Vortelix. Ya se puede armar una imagen. Si tiene una necesidad sobre algo va a obligarte a que vos entres porque por algo te está hablando. Tipo, amigo mío no sos. No te estoy hablando porque quiero tener un programa en la radio. Está bien. Bueno, sí, en ese punto sí, creándote una imagen de la otra persona sí podés generar expectativas. Exacto, pero vos por... Yo creo que... Pero a ver, si yo te quiero conocer es porque tengo un interés. El interés viene de una expectativa. Si no, ¿por qué tendría un interés en vos? Sí, puede ser. Lo dejaste descolocado hoy. Lo descolocaste. No, 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 pero estamos a ver... Sí, pero es bien, lo descolcaste, pero el tema de la red social es otra cosa muy... como decir, no sé, te puede idealizar muy rápido. Sí, y además a mí me pasó el otro día estar hablando con una persona y me dice yo no sé si te quiero conocer porque tengo un prejuicio de vos porque sos tiktoker. Entonces pasa y pasa bastante habitual. Pero lo que a mí me interesa es el tema de decir che, bueno, es verdad que yo puedo ir a cualquier lugar y conocer a cualquier persona sin expectativas. Yo creo que todos cargamos con esa expectativa porque además todos tenemos una imagen física corporal la cual te lleva a vos poder expectar según cómo se viste la persona, según cómo habla, según lo que dice, según qué palabras utiliza. La otra parte. ¿Qué haces señas vos? Está en otra, está en otra. Ah, está bien. No, porque yo estoy siempre atento. Fantasma. Está mirando fútbol. Ah, ¿en serio? No, no. Pará, me ofendo. No, no. Qué malo que sos. Qué malo. Cayó. 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 Mentira. Me parece una... No, no creo. Es más, ¿vos sabés que yo considero que si vos estás andando con una persona, estás con el celular, no podés dar la atención a los dos porque vas a estar siempre concentrado en una sola cosa? Podés ser multifacético y poder ser práctico, pero ser práctico y darle tu atención a varias cosas es imposible porque sos ser humano. Muy bien, muy bien. No, no, no. Vengo tirando bif así. No, 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 no. Sí, 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 sí. Venís con todo. Viste, eso no lo dice por micrófono porque sabe que no es argumento adecuado para enfrentarse a mi persona. Cuando vos puedas con mi presencia me escribís. No, pero... Totalmente, totalmente. Ahí está. Se lo dijo así. Tuqui. No, pero bueno, eso. Siento dolor a dolor del contexto. Mirá, esa no es premisa adecuada. Si vas a responder que sea de una forma adulta y con responsabilidad con respecto a este programa porque eso fue una falta de respeto a Vorterix. A Vorterix. A Vorterix. Se iba a decir a la modición el lunes pero me costó. Más arriba, se la jugó a todas, no al programa. La camiseta que tengo es una falta de respeto acá. Yo, donde yo estoy, acá hay actitud leve y expectativa, sobre todo expectativas porque yo también creo que las expectativas generan visión. O sea, como que son muy negativas. Es como el tema de ser egoísta. Como que está puesto en una connotación muy negativa y yo creo que está bueno. Tener expectativas, ser egoísta, ser egocéntrico, hablar de uno. Sí, el otro día, estaba leyendo hoy a la mañana, estoy estudiando una materia que se llama Ciencias Políticas, bueno, que se trata de Ciencias Políticas, y hablaba de un filósofo que estaba a favor de la envidia. Él dice, yo considero que la envidia es una buena facultad que tiene el ser humano porque permite compararse y crecer. La sociedad va a crecer a medida que todos los individuos crezcan juntos. Vos no podés obligar a crecer a una sociedad si no crecen las personas. Vos tenés que lograr que el cambio salga de abajo, ¿entendés? Entonces hablaba de la envidia y cómo promovía la envidia. Así que bueno, que se envidien, que se envidien tanto que quieran ser mejores y que se busquen comparar entre uno y el otro. Era un buen punto. No lo comparto, pero buen punto. Sí, pero es un buen punto. Es como si yo, por ejemplo, doy clases, ¿no? Y tengo 50 alumnos y me faltaron 10. A la semana que viene van esos 10, pero me faltan otros 10. Y a la otra semana me faltan otros 10 que no fueron. Entonces, yo en cada clase saco una foto y la subo a un grupo donde estamos todos. Genero una envidia como para decir, mirá cómo nos divertimos, mirá qué bien que la pasamos. O muestro algo, un videíto. Entonces otros dicen, uy, qué lástima que yo no fui. Y entonces ahí te la perdiste. Es como ese meme que no falta la escuela y va a Messi. Tipo, algo así. Tal cual, tal cual. O que dicen, ¿cómo me la perdí? O no sé, o ese día fue toda la televisión y quieren filmar a todos y todos de golpe son en fama por unos segundos. Y vos decís, ¿cómo yo no estuve ahí? Y todos. Justo ese día. Estuvo re bueno. Vinieron y nos trajeron de regalo masitas Oreo. Nos regalaron alfajores. Justo el único. Voy 364 días al año a todo y el único 365 que no voy. Justo pasa eso. Bueno, pero es así. Está bien lo del egoísmo. Lo compartís. Lo comparto. ¿Viste? Son esas cosas que tienen una connotación negativa socialmente. Y además, ya después de la próxima, no sé si nos da un gatillo de tiempo, claro, un tema que también estuvo bastante viral este tiempo que fue la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva tiene límites, que también lo habíamos hablado la vez pasada. Sí, pero es un tema muy largo la responsabilidad afectiva. Es hermoso. ¿Y con qué te vas a ir hoy? Obviamente, ¿y con Silvestre y la Naranja? ¿Nunca te calmes? Yo creo que Silvestre y la Naranja a vos te está pagando porque le estás haciendo ganar un dinero loco. Todo, ¿viste? No, pero está buenísimo. Aparte ya, es como que el momento Saumerio es, mirá, así. Mía, regracias. Regracias. Nos descubrimos delirando bajo el amanecer tan cerca.